Arriba a todo el mundo, mi gente que ya llegó, tu rumero, tu sofocador soy yo ¡Sofocador! ¡Agua! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú sofocador soy yo! ¡Y a ver lo que te gusta, mami! ¡Ay, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú sofocador soy yo! ¡Tú sofocador soy yo! ¡Y nadie más que yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú sofocador soy yo! ¡Sofócate! ¡Agua! ¡Ahora sí! ¡Quién no es que te voy a amasar! ¡Escucha! El que yo soy el que a ti te va a matar Yo te lo juro que te voy a sofocar Yo soy el que sube su temperatura Pa' que mueva la cintura y tenga felicidad El que yo soy el que a ti te va a matar Y sentimiento no se puede comparar Yo soy de aquí y soy de allá Porque mi música nunca va a parar ¡Agua! ¡Agua! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A la vez te vas mal! ¡Oye! ¡Monga! ¡Aí nada más! ¡Vamos pa' arriba del mundo! Díganme que ya llegó tu rumbero Tu sofocador soy yo Ahora llegó la hora de cantarle a los rumberos Tu sofocador soy yo Para que bailes y lo vaciles muchachita Pero que rico se fumó Tu sofocador soy yo Para adelante, para adelante Vengo, vengo, sofócate, no hay quien me aguante Tu sofocador soy yo Ya acabó la mentira, se acabó el invento Llegó mi conga, caballero Tu sofocador soy yo Oye, y agárrate que viene el mando ¡Sí! ¡Alegría! ¡Sofócate! ¡Mira! ¡Y sigue con la ruta! ¡Sí! ¡Sigue con la ruta! ¡Y tú verás! ¡Eh! 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 Tú verás! ¡Sigue con la ruta! ¡ pассa! ¡Para la calle! Déjala, 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 déjala Para la calle Oye, y que lo malo se vaya, mamá Para la calle Me llaman con chavo así, ahora Para la calle Déjala, no venía, mamá Para la calle Déjala, déjala, déjala Para la calle Agua, ay que nos fuimos Para la calle Para la calle ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para la calle Agua Y se formó otra vez Para la calle Si ¡Agua!